Hola toditos, ya primero quería disculparme porque hace un buen rato que no les hice ningún video y en realidad tenía pendiente dos videos. Primero les dije que en mi penúltimo video hablamos del círculo cromático y les hablé de algunos colores que se podían juntar, que se podía hacer una combinación con dos colores, les hablé del morado y del verde y del amarillo y del rosado y entonces cuando vieron mi video, entonces algunos me dijeron que rosado con amarillo, verde con morado, what? Entonces hoy día decidí enseñarle cómo se puede hacer esa combinación, juntar esos dos colores para tener unos outfit, look muy alegre y sobre todo como estamos acá en Europa en verano y en Perú cuando va a llegar el verano, entonces van a poder tener ideas cómo hacer una combinación de colores que mayormente no usamos juntas, no? Entonces primero quería empezar con mi modelo preferido que es Mamán Catí, Mamán Catí tiene un don extraordinario porque ella tiene ese don de hacer unas combinaciones de colores muy extrañas pero que salen muy bonitas, entonces les voy a enseñar la primera combinación que hizo Mamán Catí que es un rosado con un amarillo y va a ver cómo se va, se ve un look muy alegre, un outfit muy alegre, ahí está el look que me hizo Mamán con su rosado y amarillo, Mamán hace un look de lo máximo, amo Mamán. Entonces, en realidad no hemos inventado a nada, no? Porque en realidad esas combinaciones de colores se encuentran en la naturaleza y le enseño ahorita, ve esa flor, esa florcita, no? Que es una combinación de rosado con amarillo y se ve bien bonito, bien linda, entonces cómo lo podemos usar en nuestros outfits, entonces le voy a enseñar unos outfits como este, no? Mira ve, con su camisa amarilla, su falda rosada, ella tiene un tercer color que es el azul, acá lo tiene también con un pantaloncito, así, un pantalon muy ancho como es de moda, no? Un otro outfit que yo amo pero con locura es ese outfit, me encanta ese outfit, muy lindo, no? Ve con vestido amarillo y su saco rosado, se ve preciosísimo, otro, por ejemplo por Lolo, Lolo le encanta, bueno Lolo está en color, de colorimetría de otoño, entonces el amarillo mostaza le queda súper bonito, pero ella le encanta el rosado y tiene muy poco en su paleta de colores de otoño, tiene muy poco de rosado, entonces lo que puede hacer es un look, un outfit así, o sea, un saco cerca de la cara, que está en su color, en su paleta de colores, que está de por ejemplo de amarillo mostaza y abajo poner un rosado, porque Lolo le encanta el rosado, está loca por el rosado, no? Les enseño también otro que me encanta, bueno este está casi por el morado, está entre el rosado y el morado, pero ve como se ve bonito, no? Son combinaciones de colores que se ven preciosísimas, entonces ahorita pasamos a otra combinación de colores, que es el verde con el morado, o con el lila, no? Entonces hay una flor en la naturaleza que es el lirio, y ve como se combina muy bien ese color morado con el verdecito, no? Se ve precioso, entonces ahorita le voy a enseñar unos outfits, entonces el primer outfit que le voy a enseñar es un outfit que se dio en las pasarelas, no? Aquí usted puede ver ese outfit con la camisa verde y la falda morada, no? Y se combina muy bien, otro puede ser con el detalle nomás, todo con un outfit de morado y solamente con el detalle de los zapatos verdecito, o también con un toque nomás de colores, acá tenemos un outfit totalmente verde y solamente el toque de morado en la camisa, no? Para darle un toque diferente, y les enseño también el último outfit que yo les he escogido, que es este outfit de lila, ve? Entonces todo arriba los zapatos lila y solamente la falda verde, no? Y usted puede ver que se combina súper bien, no hay nada malo, se ve súper lindo. Ahorita pasamos a otro outfit, a otra combinación de colores, que es el morado y el amarillo. Otra flor que encontramos en la naturaleza es esta, no? Medio lila con amarillo. Entonces usted va a poder ver con estos outfits que se combina muy bien, por ejemplo acá tiene un primer outfit morado con amarillo, y acá tiene un segundo outfit también, este me encanta con las botas así amarillas, se ve preciosísimo, no? Entonces usted puede ver que son colores que puede combinar sin ningún problema. Ahora pasamos a unas combinaciones de colores que a mí me encantan, yo soy una fan, es el azul con el naranja o el azul con el rosado. Entonces usted ve acá, hoy en día tengo un azul un poquito color azul pato, que le llamamos, con naranja y combina muy bien, no? Entonces empezamos con el azul con naranja. Por ejemplo, usted puede tener un look así, todo azul con un collar, bastante llamativo, para que se resalte el collar. Tenemos este también, blanco, azul y naranja. También tenemos este outfit, que es muy clásico, que es bonito, no? Así, que puede ver, que se combina muy bien. Y para las chicas que son naturales, de tipo de personalidad naturales, puede conseguir también unos outfits muy lindos, no? Con un chorcito y su blusa, así azulita. Y otro que es total azul con solamente el polito y le da un toque bien llamativo, bien alegre, no? Esos son unos de los outfits que puede hacer, que puede realizar usted con esos colores de azul con naranja. Ahorita pasamos al azul con el rosado. A mí me encanta también ese color. Este, que es muy lindo, muy suave, no? Un rosado así pastel, con el azul marino. Usted lo va a poder también conseguir con colores más intensas, como este, no? Usted puede ver el pantalón con la blusa. Otro que puede ver, que es más clásico. Este, también con el pantalón y el saco. Y este también que es más clásico. Para que usted vea que cuál, cuál sea su tipo de personalidad, puede combinar los colores y puede tener así unos outfits que corresponde a su tipo de personalidad y que a la vez sea colorido. Sobre todo que acá estamos, como le decía, en verano. También este, también de azul con su rosado, que puede ser muy lindo, no? Así son unos looks que puede realizar usted. Ahora, un otro tipo de colores que es muy de moda ahorita, desde este invierno, es el verde con el rosado. Muy de moda. Se ve bastante en las pasarelas. Entonces, le voy a enseñar unos outfits que usted puede realizar con estos colores. Por ejemplo, este, no? Eso era de invierno, no? Entonces, ustedes en Perú que están de invierno pueden realizar este, no? Con el pantalón verde y el saco así de rosado. Otro que es bien bonito, clásico también, pero que se ve bonito, es este, no? Con la falda verde y la blusita y los zapatos rosados. Otro que a mí me encanta también es este, que es bien bonito, no? Con la blusa y el saco verde y todo, el bolso verde y todo rosado. Otro también que me encanta es este, también con el pantaloncito y su blusa verde, no? Son unos outfits que usted va a poder realizar con esos colores bastante llamativos, que son el verde y el rosado, o el verde y el rojo, pero eso sí lo hablamos. Ahora, le quería enseñar un último look. Es el look de mi princesita, mi hijita Saturnina, que también ella tiene un don para combinar los colores y que está, es una preciosura esa chiquilla. Mira lo que hizo ella con esos colores, verde, rosado y azul. Y ve, se ve preciosísimo, el resultado se ve preciosísimo. Así que, bueno, ustedes vieron ahorita que podemos hacer unos looks súper lindos con colores muy raras, que digamos. Ahora, no se vayan a perder mis próximos videos, porque el próximo video vamos a hablar de la colorimetría, cómo y dónde viene la colorimetría. Y también le voy a enseñar un video, va a tener un video sobre un relooking, que hice un look a, bueno, un personal shopper a una amiga y entonces usted va a ver el resultado. Así que les deseo un muy lindo día, le mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Cuídense, chao.